El representante del PNUD en el país dice que los que tienen más son los que deben pagar más impuestos. Se supone que así está estructurada la pirámide fiscal dominicana, pero vamos a escuchar lo que dice este representante del PNUD respecto a cómo se cobran los impuestos en la República Dominicana. Es importante para que sea precisamente la propia sociedad la que empiece a darse cuenta de que son los sectores que más tienen los que deben pagar más y en ese sentido tener unos impuestos progresivos y no unos impuestos regresivos como los que hay ahora basados fundamentalmente en el ITEVIS, que se lo pagan todos. De ahí que el pacto fiscal para nosotros sea clave. Ahora bien, paralelamente a ese pacto fiscal que requerirá de un consenso cierto en el seno de la sociedad, yo creo, insisto, que hay muchas cosas que se están haciendo muy bien y en ese sentido es justo subrayarlas. Nos encontramos en el... ¿Cómo es que está estructurado el sistema fiscal dominicano? Lo primero es que hay un monto de exención para el pago del impuesto sobre la renta, que en principio eran 416 mil pesos al año, después se ha ido ajustando de acuerdo a la inflación, lo decide esto la Dirección General de Impuestos Internos. Pero si usted gana unos 40 mil pesos promedios al mes, a partir de ahí es cuando el Estado considera que usted es un clase media en capacidad de pagar impuestos. De ahí hacia abajo se entiende que usted apenas gana para solventar la canasta familiar, sea en el primero o en el segundo quintil. Lo otro es que el ITEVIS, que es uno de los impuestos más incluyentes, quizás el casi universal que tenemos, que es un impuesto directo al consumo de productos y servicios, no ronda el 100% de los productos y servicios, porque por ejemplo la educación está exonerada. Y hay algunos productos de consumo esencial de la población que no pagan hasta un 18% que es lo que se cobra por el ITEVIS, hay rangos de un 14, un 12, en fin. El hecho es que el diseño de la pirámide fiscal dominicana ataca más a la clase media y a la clase alta. Lo mismo pasa con el cobro de la electricidad. De acuerdo a la vocación de consumo que usted tenga, si usted tiene un consumo que el sistema considera que es el mínimo, el mínimo, entonces la factura le cobra por kilovatios un mínimo. Así, al nivel de la clase media hasta la clase más alta van cambiando los precios. O sea que es discriminatorio porque pretende ser equitativo. Pero llegan unos técnicos internacionales que nos quieren enseñar mejor las cosas. Ahora lo que se está cuestionando aquí es si la República Dominicana paga un nivel impositivo que le permita agenciar un desarrollo real. Porque usted dice, bueno, Alemania tiene un nivel de vida bastante alto, una seguridad social bastante fuerte, un sistema de salud bastante fuerte, una educación bastante fuerte. Pero ¿cuál es la realidad que hay con esto? Sencillo. Alemania tiene una de las cargas fiscales más altas del mundo. Lo mismo que Suiza. Entonces la República Dominicana tiene una carga fiscal relativamente baja. Eso dicen los expertos. Ahora, ¿qué carga fiscal le podemos imponer a una gente que gane 5.117 pesos al mes? O póngale usted el que gana 9.000 en zona franca. O sea, esa realidad hay que cambiarla. De eso es que hay que hablar en materia de impuestos. No, 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 no